Generalmente los niños empiezan a hacer como la exfoliación o la pérdida de los dientes deciduos o como los conocen comúnmente como dientes de leche, aproximadamente a los 5 años. Hay algunos 5 o 6 años. Algunos niños se adelantan un poco y otros se retrasan un poco. Cuando los niños comienzan esta etapa, hay una serie de recomendaciones para que así los dientes permanentes surjan sin ningún problema. Las recomendaciones son, como siempre he dicho, como la higiene es súper importante para evitar procesos inflamatorios porque a veces cuando están erupcionando los dientes permanentes si hay muchos restos alimenticios eso genera una inflamación y va a causar muchas más molestias de lo normal. Acudir al odontólogo en caso de que el diente no termine como de aflojarse por sí solito o también acudir al odontólogo cuando ven que aunque el dientecito no está completamente flojo ya empezó a erupcionar por detrás o por delante el diente permanente. Aparte de esto, también es bueno tener en cuenta qué se debe y qué no hacer cuando aflojen los dientes temporales para evitar causar algún daño en la cavidad oral del menor. Cuando empiezan a erupcionar, por ejemplo, por detrás de donde debería salir el dientecito sí o sí deben acudir al odontólogo porque son dientecitos que todavía tienen raicitas y son muy difíciles o muy traumáticos sacarlos en la casa. Pero en ocasiones cuando el dientecito se aflojó normal, si la mamá o el papá tienen sus propios métodos y es algo tranquilo para el niño o la niña traerlo en casa, lo pueden hacer tranquilamente.